Con el corazón destrozado, así se encontraban estas dos mujeres, al enterarse que su hermano era uno de los tres fallecidos que dejó el trágico accidente ocurrido esta mañana en el kilómetro 35 de la carretera que conduce hacia Comalapa. En el piso estaban los cuerpos de las víctimas, siendo reconocidos por medicina legal. En el lugar de los hechos quedaron las esperanzas de estos hombres, junto a ellos estaban la herramientas de trabajo, zapatos y hasta el pan que lo sustentaría en la fallida jornada. Eso fue un golpe duro para mí y que eso no lo aguanto ahorita y lo más me duele. Cuando voy a la iglesia, él es el que me iba a traer la moto, eso es lo que más me duele. Él quedó en la cama y se vació en sangre con los oídos. La excesiva velocidad fue el responsable de que ese accidente terminara en una tragedia, dejando a cuatro lesionados y tres fallecidos. Socorristas de Cruz Verde fueron los responsables de brindar la atención médica a los cuatro sobrevivientes, todos hombres mayores de edad. Se traslada a una persona, al Seguro General, fue la seccional de Santa Anita y asimismo se desplegó para las demás víctimas. Entre estos hubieron fallecidos. La excesiva velocidad es el principal motivo de ocasionarse un accidente de esa magnitud. Según información de las autoridades, el motorista del pick-up y responsable del accidente quedó con lesiones graves y sería procesado por homicidio culposo, mientras se esclarece en las investigaciones correspondientes. Esta vez la huesuda se llevó a varios desprevenidos al panteón. Con imágenes de Roberto Rivas para Código 21 Meriborja.